Báilalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Báilalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Báilalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Báilalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Este ritmo caribe que te pondrá a gozar Lo traigo con los muchachos pa' que puedan vacilar Báilalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Báilalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Báilalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Báilalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Báilalo, gózalo, gózalo, escúchalo, disfrútalo Báilalo, 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 gózalo, 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 gózalo Báilalo, gózalo, gózalo, gózalo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.